Muchas gracias. Gracias. Marta Erika Alonso, junto con su esposo y coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Rafael Moreno Valle, y otras tres personas más, pierden la vida. Este lamentable suceso, hay que seguir denunciando, ya después de 30 días, el gobierno federal no nos ha dicho qué ocurrió, qué pasó, qué lo provocó. Acción Nacional reitera su solicitud de conocer la verdad al respecto. En casos similares, con los exsecretarios de Gobernación, Blake o Juan Camilo Mourinho, cuatro días después de los accidentes, se tenía información preliminar de lo ocurrido. Aquí, 30 días después, el gobierno federal aún no ha sido capaz de podernos decir qué fue lo que provocó la muerte de nuestra gobernadora y de nuestro coordinador parlamentario. Ante ese vacío, quedó al frente, durante estos 30 días, quien se desempeñaba como vicecoordinador del Grupo Parlamentario, el senador Mauricio Curi, desempeñándose de forma adecuada, cuidando la cohesión del Grupo Parlamentario, de las senadoras, de los senadores, llevando el periodo extraordinario, él ya como responsable del propio grupo parlamentario, en donde Morena pone al fiscal general de la República y la dirigencia del partido y su servidor durante todo este mes fue evaluando el desempeño, la cohesión del propio grupo ante los temas difíciles, la conducción del mismo. Y quiero informarles que he decidido, después de dialogar con senadoras y senadores, ratificar en el cargo que ya desempeñaba a Mauricio Curi, ahora ya pues como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Felicidades, coordinador Mauricio, quiero agradecer a las senadoras, a los senadores, por su respaldo en esta decisión. Hay que reconocer que en el Grupo Parlamentario hay liderazgos con mucha fuerza, con mucha categoría, con mucha historia, con grande responsabilidad y todo este talento y todos estos liderazgos hoy buscaremos aprovecharlos en todas sus potencialidades para que este sea un grupo parlamentario potente, asumiendo lo que somos, la primer fuerza de oposición en el país y siendo la primer tarea de Mauricio Curi y de los senadores y senadoras, mantener la cohesión del grupo, su segunda tarea será mantener en temas específicos un gran acuerdo legislativo con los otros grupos parlamentarios de el PRD, del PRI y de Movimiento Ciudadano para que ahí en el Senado de la República esté la contención a la constitucionalidad y la contención a cualquier reforma a la misma que pueda ser regresiva para nuestro país. Requerimos 43 o más senadoras y senadores para cuidar la constitución, para cuidar los avances que en nuestro país en derechos, en democracia, en libertades se han tenido. Para nosotros es muy importante una agenda que cuide los derechos de todos y quiero poner una especial atención en el derecho de los niños. Que ha sido un tema que la senadora Josefina Vázquez Mota ha impulsado con toda fuerza porque pareciera que para este gobierno no existieran. Se redujo en 50% el recurso que iba destinado a estancias infantiles en el país. La pregunta es ¿y cómo le van a hacer las madres trabajadoras? Se ha puesto muy poca atención para los niños por parte de este gobierno y ahí está el futuro. No podemos comprender cómo el gobierno quiere que las familias puedan tener mejor calidad de vida si éstas no pueden tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos para poder llevar lo necesario a casa y para poder trabajar y ganar de forma digna lo que se requiere. Hay toda una agenda muy importante que el Partido Acción Nacional impulsará. Se ha puesto muy poca atención para nuestro país. Hemos dialogado, hemos deliberado como grupo parlamentario y hemos acordado no ir con los términos de la Minuta de Guardia Nacional, presentada ya aprobada en la Cámara de Diputados. No podemos aceptar que la seguridad de nuestro país se militarice. El presidente Andrés Manuel está defraudando a quienes votaron por él. Él dijo que no se iba a militarizar la seguridad en México. Hoy lo está haciendo. En ningún país democrático del mundo ocurre. Su propuesta militariza la seguridad. Su propuesta no tiene una claridad y determinación de competencias. Entonces, hablan de que el mando sería civil, pero habría un consejo rector militar. La formación sería militar, los tratos administrativos serían en el esquema militar y serían juzgados también con el fuero militar. Nosotros no podemos estar de acuerdo en ello. Los organismos internacionales, derechos humanos, la comunidad internacional, en el Parlamento Europeo, se han manifestado en contra de esta medida de que se militarice la seguridad. Nosotros lo que hemos dicho y hemos reiterado, hoy requerimos sí a las Fuerzas Armadas respaldando esta tarea. Pero el país no debe llevar esto a la Constitución para mantenerlos ahí permanentemente. Al contrario, lo que se debe de hacer es fortalecer las policías civiles, fortalecer los ministerios públicos, profesionalizarlos, apostar por la Procuración de Justicia Civil. A esta Guardia Nacional se le pretendería dar también capacidad de investigación. Nosotros no podemos ir, pues, y hemos acordado, se ha discutido en el grupo parlamentario, se ha discutido en la Comisión Política Nacional, se ha discutido en la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional, que no podemos ir a favor en los términos de esta minuta, porque trasgrede todas las opiniones respecto del respeto a los derechos humanos y las garantías que debemos de tener todos y las buenas prácticas de cómo debe combatirse la inseguridad. Estamos a favor de todas las medidas que se puedan tomar en esta materia, siempre en apego a los derechos humanos y también siempre que ésta se lleve a cabo a través de las fuerzas civiles. Debemos decirles que estaremos también muy atentos y dando seguimiento al desempeño del gobierno y hoy quiero poner especial énfasis en lo que hemos visto respecto del desempeño económico que ha tenido el gobierno en estos pocos días. Quiero mostrarles esta lámina respecto de la calificación que la calificadora Fitch pone a Pemex, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. Si ustedes revisan, desde el 2007, la calificadora no había puesto posición negativa a Pemex. Teníamos posición positiva, neutra, pero desde el 2007 no habíamos aparecido en posición negativa, que es lo que pueden ver aquí fechado el 29 de enero del 2019. Es una calificadora que hoy, lamentablemente, el presidente de la República no reconoce como seria, siendo de las más calificadas, siendo de las más reconocidas en el mundo. Nos preocupa que no escuche o no se esté asesorando bien. Por ello, ante todo lo que está pasando en Pemex, ante la incorrecta estrategia de combate al robo de combustible, ante sus pocos resultados, ante esta baja en la calificación, que ya es una opinión externa, que preocupa, pues, que al frente de Pemex no esté un experto, sino esté un ingeniero agrónomo amigo del presidente y que está generando un mal desempeño de la empresa mexicana y que está generando desconfianza en los mercados y al generar desconfianza en los mercados, no sólo afecta a Pemex, sino también afecta a todo México. Por eso, hoy queremos decirle al gobierno federal que Acción Nacional propone que se construya, junto con el gobierno, que estamos dispuestos a participar un adecuado plan de negocios de Pemex, que es el eje rector de la empresa. Dos, es necesario que cambie al director general de Pemex por un experto en la materia. Tres, un plan fiscal para sanear las finanzas de Pemex. Cuatro, que se suspenda el proyecto de la refinería de Dos Bocas, en tanto, no se realice una evaluación técnica por parte de expertos nacionales e internacionales, porque hay voces que dicen con sustento que las condiciones geográficas de ese pantano no van a permitir construir en ese lugar una refinería por el peso que significa y que ahí van a enterrar millones y millones de pesos y que puede ser un proyecto que ni siquiera vea este sexenio. Ante estas voces, Acción Nacional alerta y pide que se suspenda el proyecto mientras no se evalúe por expertos, no sólo por los amigos, no sólo en una consulta, porque se trata de millones y millones de pesos donde se construye y de hecho si es necesario construirla. Le pedimos al gobierno federal que los procesos de licitación sean internacionales, públicos y transparentes. Nos preocupa que este proyecto de Dos Bocas sea una licitación con invitación restringida. ¿Por qué? Nos preocupa que en la estrategia fallida de trasladar combustible ahora por tierra se estén haciendo adjudicaciones directas en la compra de las pipas y no como lo marca la ley licitaciones. Pedimos al gobierno de la república también que de inmediato envíe una terna para completar los miembros de la Comisión Reguladora de Energía que por vencimiento por nuevos ofrecimientos o por presiones políticas hoy no tiene ni siquiera el cuoro necesario para poder sesionar y la Comisión Reguladora de Energía es tan necesaria y sin ella no se pueden dar ni siquiera los permisos las autorizaciones las reglas para que todas estas pipas que están contratando o comprando puedan estar circulando. de este tamaño son las preocupaciones que tenemos con Pemex y por último pedimos que se mantenga el actual esquema del Consejo de Administración que no se le quiten facultades por su integración tiene voces de la sociedad civil tiene voces del gobierno y es el Consejo Rector del Director General de Pemex que vemos que se está equivocando de forma reiterada y para nosotros esto es una gran preocupación como saben estamos en Tamaulipas y yo quiero aprovechar para agradecer al Jefe Estatal por su recepción creo Kiko gracias por tu compañía por estar aquí con nosotros también por el Senador Anfitrión Ismael Cabeza de Vaca gracias por la recepción por invitarnos aquí al Estado de Tamaulipas un saludo al amigo gobernador si eres tan amable y esto nos trae a colación lo que hoy está ocurriendo en Tamaulipas particularmente en Matamoros amigos es inaceptable la falta de atención es inaceptable el descuido lo ocurrido que provocó la salida de 15 empresas maquiladoras que dan un gran número de trabajo y que hoy estas personas pues simplemente tendrán que buscar otro nosotros denunciamos la falta de atención del gobierno federal pero también denunciamos la participación a través del sindicato que liderea Napoleón Gómez Urrutia que aquí tiene un brazo y que haya sido él quien haya provocado esta inestabilidad y en resultado la salida de estas empresas todos y Acción Nacional apoya siempre el que las personas tengan un trabajo digno por eso apoyamos el incremento en el salario mínimo y de hecho pedimos que este esté por arriba de la línea de bienestar determinada por Coneval pero también siempre estaremos a favor de que la gente tenga un trabajo y la forma sana natural para que la gente pueda ir logrando mejores condiciones laborales es logrando que haya más oferta de trabajo cuando hay más oferta de trabajo hay mejor pago a los trabajadores más allá del piso que se debe de poner y que ya está establecido aquí hubo por un lado desatención del gobierno federal en un tema que le compete y por otro lado hubo provocación por integrantes de Morena para que este hecho ocurriera con un desenlace que ya costará desempleo lamentablemente en Matamoros y no es lo único son el conjunto de decisiones son las vías del tren tomadas por más de 15 días en el estado de Michoacán parando todo lo que llega por uno de los puertos más importantes de Lázaro Cárdenas poniendo en riesgo productos perecederos combustibles detenidos y todo porque son aliados del gobierno federal de la CENTE y aquí hay otra omisión por parte del gobierno que permite otra vez una anarquía porque ni resuelve sus peticiones pero ni establece la aplicación del estado de derecho y está generando pérdidas muy altas por cierto muy por arriba de lo que acaba de informar en Nayarit el presidente que ha significado su estrategia de ahorro contra el robo de combustibles las pérdidas sólo por la toma de las vías federales de ferrocarril asciende a 12 mil millones de pesos lo que él informa que se ha ahorrado en su estrategia son cuatro mil tres veces más está costando y es decisión tras decisión que le cuesta a los mexicanos y que cuesta en la confianza como lo fue la del aeropuerto y hoy la vivimos acá en Matamoros con el riesgo de no atenderse pues evidentemente puede generar otro problema en una industria que a nuestro país le genera grandes divisas y que representa el 70% de las exportaciones en México quiero concluir amigas y amigos agradeciendo que hoy estén aquí con nosotros y quiero antes de pasar a cualquier pregunta darle la palabra al nuevo coordinador del grupo parlamentario Mauricio